El mismo día que España se enfrentó a Rusia, Nintendo organizó un evento en el Hard Rock Café de Plaza Colón para invitar a las webs más punteras de España a celebrar una Eurocopa alternativa. El videojuego elegido fue el Pro Evolution Soccer y allí un redactor y una persona del público elegida previamente entregada a la página web, pudo enfrentarse en una Eurocopa Mini entre todas las webs de España. Por ejemplo, en esta ocasión tocó el equipo de Urmania, con lo cual lo cierto es que no pudimos hacer demasiado. Y bueno, pues otras páginas web que participaron fueron MediStation, Vandal, Jam.com, Viciojuegos... El ambiente, por supuesto, fue de lo más relajado, aunque el premio era de más de 1000€ para el ganador. Con lo cual, bueno, pues había una tranquila tensión que se pudo disfrutar de toda la tarde y que desembocó en un doble ganador. Al final, MediStation y Vandal, con los equipos de Alemania y España, curiosamente los equipos que también se metieron en la final, jugaron una final que acabó en empate y tuvieron que repartirse el premio. Bueno, pues fue una tarde divertida en la que pudimos ver las bondades de Pro Evolution Soccer para Wii, su control con el Wiimote y con el mando. La verdad es que la gente sacó jugo bastante a un mando realmente complicado para algunos jugadores, pero bueno, pues una vez que se coge el truco, lo cierto es que resulta de lo más divertido y la gente disfrutó como enanos jugando esta pequeña Eurocopa. Al final no pudo ser, pero se quedó en los cuartos, con Rumanía esta vez. Bueno, felicitamos a los ganadores y bueno, pues a Nintendo por la organización de este evento para periodistas y público, que sin duda fue un preludio muy divertido justo antes del partido contra Rusia. Ojalá tengamos muchos más eventos de estos para poder disfrutar con los videojuegos de Nintendo, con Pro Evolution Soccer y con nuestros lectores. Hasta la próxima por parte de GameProTV. ¡Suscríbete al canal!